Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, afirma que con el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación denominada Ciberdelincuencia, en estos tiempos, este convenio tiende a ser preocupante para la población. Inmediatamente le van a la suspicacia de que esto va a ser utilizado para algún tipo de espionaje, ¿verdad? Bueno, quisiera pensar que eso es ser tal vez bastante pesimista. La verdad es que tenemos que ir componiendo este país y verdaderamente cada paso, cada acción que se dé, tiene que ser en función de que verdaderamente el país mejore. Por supuesto, ¿qué significa eso? Bueno, en este caso, definitivamente no se debería de violar el principio de la ley, sino que sirva para el propósito que está supuesto a servir, que es para el control de las transacciones, ¿verdad?, cuestionables, dudosas y demás, y no para convertirlo en un trumento político, porque eso no abonaría a lo que se necesita hacer. Y en el campo político hay que decir, tenemos que resolver la crisis política, hay que enfrentar los problemas que le están doliendo a los nicaragüenses, que son los que están afectándole en su vida cotidiana. Arana, quien es miembro también de la Junta Directiva de APEN, agrega que las exportaciones han tenido un crecimiento de un 6% en las de bienes. Servicios, creo que eso va a jalar hacia abajo, y al final pues el resultado puede ser más modesto, pero en términos de exportaciones de bienes estamos viendo 6% de crecimiento en los rubros tradicionales de exportación. Esto se está dando como resultado de mejoras en precios, sobre todo porque hay algo de contracción de volumen todavía que estamos proyectando. Fundamentalmente el factor precios está repuntando y nos está favoreciendo. Por tanto, si tenemos buen precio, o mejor, y es en precios, en realidad la manera de aprovechar eso es aprovechando con volumen. Noticias 12, Darlen Tellez.